Primero, el principal, como vi que en un tape esta persona decide, o sea, que quiere irse. Veo que es la oportunidad para darle la oportunidad a Gaby. La gente va a saber qué realiza. Vistia festeja que Gaby va al teléfono. Ahora sí, vamos al corte. Es una máscara. ¡Pará, pará, Gaby! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pá, pará! ¡Pará, pará! ¡Calma, arregl! Calma, calma. Calma, calma. No me toques. Vamos a los otros de la teléfono. Los de ellos no jueguen de mano. ¡No jueguen de mano! Vamos a los otros de la teléfono. ¿Por qué? Porque se nos va a estupider. ¿Por qué estupider? ¿Vos le fundas tu opinión, yo defiendo la mía? ¿Vos le fundas tu opinión, yo defiendo la mía? Vamos a los otros de la teléfono. ¿Por qué antes se quería ir y ahora no se quiere ir? Es una estrategia. Está manipulando todo Vos yo respeto tu opinión, vos respetá la mía Él se quería ir antes ¿Por qué ahora dice que no? Bueno, acaba de pasar de que un compañero Que se le ha de loquito y de bueno Festejó que yo pase al centro del set Para estar al teléfono De una forma muy soberbia Y sinceramente en este momento siento Una impotencia muy grande Porque estoy al teléfono gracias a otro compañero Que es otro hipócrita Este es un juego muy duro, muy difícil No, lo que pasa es que yo estoy haciendo A propósito de un personaje Yo quería mostrar Quería darme cuenta si realmente él es lo que hizo ser Y sabes lo que pasa es que es injustísimo Que te sentencien por tener un oso ¿Qué maldad puede hacer una persona que tiene un oso? Es injusto que porque alguien coma diferente a otro Se lo juzgue para que se vaya O sea, yo en eso Yo siento como que la isla en un punto Mi juego fue Trazar como una especie de sociedad en la isla Yo usar el rol de la persona que es distinta Ver quiénes se acercan a los distintos Porque es fácil ir atrás Del lindo Es fácil ir atrás Del popular Muy difícil Entender al que es distinto De quedarme acá adentro Se va a incendiar la isla Porque más de uno va a parecer ahogado flotando Todos son buenos ahora en la isla Pero capaz que afuera de la isla no eran No nos respalda sus hechos Yo estoy tranquilo quién soy Porque yo sé que yo sé Lo que soy acá adentro Porque lo respalda Lo que yo soy afuera Antes de entrar acá Así que yo estoy muy tranquilo Y yo logré mostrar Cómo es él Enojado En cámara Él hizo una cosa Todo el tiempo Nunca se mostró enojado Y ahora cuando se cortó la cámara Lo vino a agredir Pero cuando se cortó la cámara En cámara Estuvo impostando la cara Actuando Mantiendo el personaje Yo el personaje lo hice a propósito Porque yo sé que él soy ¿Tiene una persona El colector? ¿No es esa él? ¿No es esa otra? ¡Un gil! ¡Es un gil! ¡Es un gil! ¡Es un gil! ¡No! Igual en la banca a pelar Como todos en la banca Porque yo me la banca a pelar La banca a pelar Me duele mucho Que la gente Apoye A alguien como él Que es muy popular Y no quizás Apoye a una minoría Como si yo Yo no tengo ningún aliado Y yo sé que él En un punto Manipula A este que votar A este que no hay A este no hay que votar Porque yo lo vi Yo estuve cuando A este que votar A este que Con el papel Del estereotipo de perfección Yo me la aguanto Yo Me puedo quedar Me puedo ir Pero siendo quien soy Si me va bien o mal Soy esto Soy distinto No quiero que se me trate Peor Peor que nadie Yo soy distinto ¿Qué pasa? ¿Te sentís desafiado por mí? ¿Te pone contento Que me manden al teléfono? ¿Que si era lo que vos querías? No ¿Te pone contento Que se haga lo que vos querías? ¿Vos querés ir al teléfono? Anda al teléfono Pero vos dijiste que te querías ir ¿Por qué ahora no te querés ir? Ahora no me quiero ir Porque me quiero quedar acá ¿Por mí? No Pero vos te tendrías que enseñar a comer A sentarte en la mesa Tengo que empezar de cero ¿Vos discriminás a la persona con yo? No, no, no A veces lo que pasa Vos discriminás a la persona con yo Vos me estás tratando de manipulador a mí Cuando no tenés ni siquiera idea Tranquilo, tranquilo Ni siquiera idea Ni siquiera Ni siquiera ¿Vos sí sabés? ¿Vos sabés lo que es manipular? Lo dijiste vos Lo dijiste vos ¿Vos sabés lo que es manipular? Escuchame ¿Vos sabés lo que es manipular? O sea, vos sabés lo que es manipular ¿Eh? ¿Y vos me venís a apurar? ¿Vos nos haces salir? Te quiero hablar Tomatela ¿Ah, sí? Sacame No, es tu juego ¿Vos no dijiste ¿Vos no dijiste que todos hacían un personaje acá? Que vos no venías a hablar Mira, yo me he dado cargo del personaje ¿Vos no te hacés cargo del personaje? Perdón, perdón La gente es más transparente de la isla Me estás jodiendo ¿Qué es lo más transparente que hay? Yo tengo una Más grande que vos Para decir lo que te decís Yo tengo una Más grande que vos Yo tengo una Más grande que vos Yo tengo una Más grande que vos Ya está, Cristian, ya está Ya está Hay que resaltar los valores del corazón Hay que empezar a sacar las caras Y las mentiras Y los puñales por la espalda Que es una estupidez Hay que jugar limpio Para mostrar el corazón Y lo buenas personas que son Pero bueno, no todos somos buenas personas en la isla Y... Y... Y es evidente y salta a la luz Eh... Si te gozan y te festejan No me hace lo que digan Juan Dios mio, y están con las hormonas muy movidas, viste Prefiero que tengan sexo antes que peleen Viste, me gustaba la otra parte Que canalicen por otro lado Apoyo al amor y al sexo Y... Y... No pelean No, no, pelean no Por eso siempre hablo de la paz y el amor Porque si... Si... Si se sembraría un poquito más eso Estaría mejor todavía Más armonía Y bailaría mucho mejor Todo el tiempo es A ver a quien le doy A quien le doy Y se creen que el camino por ahí La van a pifiar El camino por la pelea Y la agresividad no funciona Ahora se creen que Porque tienen más cámara Porque discuten uno No Te has asomado a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido a mi...